Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto desde la redacción del 2017. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto aquí por la pantalla del Voz y Voto. ¿Qué es lo divertido? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿No se llama la cámara general? Bien. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Un abrazo a cada cordobés, a cada cordobesa. Acompáñennos porque el cambio está garantizado conjunto con el cambio. Muchas gracias. Hola, soy Victoria Villarruel. Soy candidata a vicepresidente de la Nación por la Libertad de Avanza junto a Javier Milei. Los invitamos a poner a la Argentina de pie, a que recuperemos el lugar que nuestro país tuvo en el concierto de Naciones. ¡Volsga! ¡Gracias! ¡Vol damals!